Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la sexta etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos el madrileño Carlos Sainz ha ganado la sexta etapa y el español ya empieza a recortar distancias en la clasificación general de corredores. Y bueno, como sabemos el Rally Dakar en su versión 2021 ya llega a su Ecuador teniendo todavía al francés Stefan Peter Hansel como líder y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de otro mal día para el español Carlos Sainz, el corredor madrileño supo sobreponerse a cada problema junto a su copiloto Lucas Cruz y consiguieron triunfar su segunda etapa de esta versión 2021 el Dakar. Esta victoria le acerca al galo Peter Hansel y al qatarí Alatilla en la clasificación general de corredores. Bueno, durante este día esta nueva y atípica versión del Rally Dakar llegó a su Ecuador una sexta etapa que cubría el recorrido entre Alcaizuam Sumay y Alhael que deja al dúo español de Minix Raid marcando el mejor tiempo luego de salir desde el noveno puesto teniendo como tiempo total 3.38.27. Bueno, desde el inicio de esta etapa el español Carlos Sainz se mostró con superioridad para el día de hoy porque todos y en cada uno de los puntos de control el veterano piloto madrileño ha hecho el mejor crono dejando atrás a pilotos como Al Raji, Stefan Peter Hansel o Nacer Alatilla que a pesar de rodar en un buen ritmo no pudieron acercarse al corredor de Minix. Finalmente Sainz aventajó al Raji con 0.43 y a Nacer Alatilla con 0.7.16. Como sabemos el corredor qatarí cerró el top 3 justo por delante del francés multicampeón del Rally Dakar Stefan Peter Hansel que en este momento está liderando esta versión 2021 pero que perdió un total de 0.7.34 respecto a Carlos Sainz y a su navegante Lucas Cruz si bien es cierto que este resultado significó un paso adelante para Carlos Sainz por el momento las primeras plazas de la clasificación general se mantienen totalmente estables como sabemos el francés Stefan Peter Hansel multicampeón del Rally Dakar lidera con un total de tiempo de 22.14.3 por delante de la máquina Toyota de Nacer Alatilla con 0.553 y Carlos Sainz teniendo 0.40.39 que ha recortado una buena parte de los 48 minutos que reperdió hace un día y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.